¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira qué disparos que ha salvado ahí nomás a corta distancia! ¡Suscríbete al canal! 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 Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego La perdieron Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Es bueno el balón atrás Pelota que se va desviada Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Se ve presionado el equipo en su propio campo Javier Avilla Julio Furch Márquez No se detiene la marcha de este equipo Amenazando el arco rival Rápida transición al ataque Se queda con la pelota después de la entrada Y míralo como se va el arco rival Recupera la bocha en campo contrario Atintos ¿Podrá cruzar la pelota? Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Diego Valdés Hay peligro en el pase Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido Porque parece ¡Gol! ¡Es el primer gol del partido! Bueno señores Vamos a repasar otra vez este contragolpe Que fue el preludio De una gran anotación Y depende de la distancia que esté La podés colocar o pegarle fuerte Este señor Prefirió pegarle fuerte Y terminó la pelota en un golazo Y es que seguimos con el partido Uno a cero Entra bien Pero no se queda con la pelota Parece que la pelota Lo esquivara la América Y pensar que ha tenido poco la pelota Pero va arriba en el marcador Ahí va el piso Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Puede meter el centro Y hasta ahí llegó esta jugada Ríguez Henry Martin Se viene el tiro de esquina al área Se frustra Se frustra el córner Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Arrenca el partido ¡Muerte! Mira que disparo Que ha salvado Ahí nomás A corta distancia Ha pesado mucho La presión en la definición En estos casos Lo mejor Hay peligro en el pase Este club encontró A los jugadores Ahí afuera Ahora en el partido ¡Gol! El árbitro que inicia La segunda parte del partido La ventaja parcial Para el América Para ustedes Que están con nosotros ¡Nos ponemos las pilas! Henry Martin El balón que sale disparado Javier Avilla Márquez Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Apareció un ataque claro Se ha escapado Henry Martin Está reclamando compañía Compañía armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Julio Furch La verdad que la posesión De la pelota Es totalmente local La verdad que yo no me explico Teniendo como tienen la pelota Y encima no saben Qué hacer con ella Reyes Julián Quiñones Parece que ha confundido Los colores de la camiseta Ahí se viene Este avance Con grandes posibilidades Se viene Y le pega ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles De ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia Señores Yo creo que nadie Se lo esperaba Solamente Él se tuvo confianza Le salió un tiro Muy potente Y a festejar Y con esto la pizarra Dos a cero Qué dura barrida Esto merece Al menos Amarilla El árbitro No quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Ha asumido Mucho riesgo En esa entrada Ambos técnicos Reciben modificar Lo que tienen en el campo Reyes Puede cruzarla Tuvo pelota En la entrada Diego Valdés Parece que la pelota Quema La han regalado Ojo con este pase Y ahora Un muy buen atapado Del arquero Ah se viene En recibir la pelota Ahora tiene que soportar La marca Pero sigue con la pelota Hasta acá Llegó la cosa Para el rival Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Le puede dar Continuidad A este ataque Este equipo Se mueven bien Sus jugadores Qué bien Que se ha quedado Con el balón Martín Nervo Martín Nervo Esa pelota Es buena Cuidado Esa fue buena Buena pelota Entre líneas Hay chance A este A este no lo paran Hasta que tiene que Abrazarse el gol Clarísima Oportunidad Pelota Que se va Desviada Vaya Si estemos cerca Si no se hubiese Cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo La pelota Que pega En la mano Ahí falta Ojo Que se vienen Cambios En los dos Equipos Son los Cuatro Minutos Y esto Se acaba Julián Quiñones Grompos Y puede ser Puede serlo Y ese balón Se fue Hay Corner Tsunami De oportunidades En el área Ahí llega el centro Alejandro La pelota Ahí va la pelota En el área Que balón Metieron Y la va a tener Rebota en el palo Ha sonado El silbato Perdió El otras La verdad Fernando Que se merece Este resultado Ha jugado Fatal Y bueno Los dos goles De ventaja Me parece Perfecto Un jugador Un jugador Que ha tenido Una actuación Correcta En el partido De hoy No sé Si se le puede Calificar Como Excepcional Pero buen Partido Se ha jugado El silbato